Música Universidad Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa Todo listo para que el próximo lunes 18 de agosto arranque en Morelia Fuerza Ciudadana la cual contará con 196 elementos totalmente capacitados informó el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Carlos Hugo Castellanos Becerra Yo creo que estamos listos para el próximo lunes estar lanzando lo que viene siendo la capital la presentación de Fuerza Ciudadana En entrevista dijo que durante la próxima semana también comenzará a operar la Corporación de Fuerza Ciudadana en otros municipios, entre ellos Apaxingán Estaremos viéndolo que sea igual manera en la próxima semana en la ciudad de Apaxingán y posiblemente en otros dos municipios donde ya hay personal que fue capacitado y que egresaron de la academia Castellanos Becerra confió en que la nueva Corporación de Fuerza Ciudadana que sustituirá a la Policía Municipal esté lista para todo el Estado antes de que concluya el año Para Quasar TV, Sandra Saenz